Muchísimas gracias a todas y a todos por venir a la Universidad de Sevilla, por invitarnos y por acoger en este sitio tan hermoso. No sabía que era la antigua fábrica de tabaco. A mí me gusta mucho estudiar la historia de quienes han venido antes y las cigarreras, no solamente aquí en Sevilla, sino en otras partes, en otras grandes ciudades del país. Fueron de las primeras mujeres que se organizaron para luchar por los derechos laborales de todas, pero también con características propias de ser mujeres. Por ejemplo, cómo llevaban a sus hijos y a sus hijas al trabajo y se turnaban entre ellas y buscaban las formas de cuidarse a los niños y a las niñas para sacar el trabajo y, además, conciliar. O sea, que ya con características propias de lo que después iba a ser la lucha feminista y el planteamiento de la necesaria transformación social. Así que es un sitio cargado de historia y para no olvidarnos de que antes de nosotras ha habido otras, gracias a las cuales hoy estamos aquí. Les agradezco también mucho al Fórum de Política Feminista que haya tenido la valentía y el cariño también de proponer un espacio de diálogo. El feminismo es pensamiento y es diálogo, sin eso no hay acción. También el feminismo es acción, pero si no pensamos sobre lo que vamos a hacer, probablemente cometamos muchos más errores de los que incluso se pueden cometer cuando una piensa. Así que muchísimas gracias por invitarme a este diálogo y a compartir algunas de las propuestas y de las ideas que trabajamos en el Ministerio de Igualdad. El Fórum de Política Feminista se creó unos años antes de que yo naciera y eso para mí es una imagen poderosa de una de las características que yo creo que tiene el movimiento feminista y que nosotras vamos a promover y hablar mucho de ello, entre otras cosas porque este ministerio no sería posible, en mi opinión tampoco el Gobierno sería posible si no existiese un movimiento feminista fuerte, pero desde luego este ministerio no sería posible si no hubiese un movimiento feminista fuerte y también si no hubiese habido otras mujeres, también algunos hombres, pero sobre todo otras mujeres que antes que nosotras han luchado dentro de sus partidos, han puesto la cara, como le pasó a Viviana Aido, la primera ministra de Igualdad, para poder conseguir que en España tuviese sentido hacer un ministerio de Igualdad y eso solo debemos, bueno, por supuesto al presidente Rodríguez Zapatero, María Teresa Fernández de la Vega, pero Viviana Aido puso la cara después de eso. Perdón, efectivamente, efectivamente, decía la compañera y se la partieron y es verdad y fue muy injustamente tratada, pero tenemos una ley del aborto en este país que yo creo que hay que recuperar además en los términos en los que se planteó, no lo creo yo, lo cree el acuerdo de gobierno, que creo que hay que, no sé si es dar las gracias, porque al final es parte de la lucha feminista, pero yo creo que no está de más agradecernos a las mujeres y al conjunto de, sobre todo, las mujeres que estamos peleando y a las que han venido antes, porque si no fuese por ellas hoy no estaríamos aquí, ¿no? Y decía ese carácter intergeneracional del movimiento feminista, tantas décadas en las que mujeres han puesto el cuerpo, han dado su vida, porque ha habido momentos en los que se jugaba una a la vida por defender los derechos de todas, por defender los derechos de las mujeres y creo que ese carácter intergeneracional es una de las señas de identidad que no solamente tiene el movimiento feminista, sino que nos va a permitir tener una propuesta de transformación, de transformación social. Además, el feminismo es un movimiento de larga trayectoria y creo que escuchar y leer a las que han venido antes nos sirve para entender muchos de los debates que seguimos teniendo ahora y también a tomar algunas decisiones sobre, incluso sin cerrar esos debates, por dónde tenemos que tirar o qué decisiones tenemos que tomar. Creo que, y de eso va la charla o el objetivo de las palabras que os quiero transmitir, creo que solo con una poderosa alianza feminista vamos a ser capaces de conseguir los objetivos de transformación social que está planteando el movimiento feminista y que, de alguna manera, este gobierno y este ministerio hacen suyos o al menos tratan de hacer suyos y de convertirlos en cambios institucionales y en cambios legislativos. Permitidme que, en la línea de esta alianza intergeneracional, os hable del equipo de trabajo del Ministerio de Igualdad, porque, aunque la cara más visible solemos ocuparla los ministros y las ministras, nada de lo que hacemos, y os lo puedo asegurar, yo no he sido más dependiente en mi vida, en mi vida he sido más dependiente de un equipo humano, fundamentalmente conformado por mujeres, que hacen posible que cada detalle salga, desde que yo esté aquí hasta que salga una ley adelante o cualquier iniciativa, cualquier reunión, cualquier actividad por pequeña que os parezca, lleva horas y horas de trabajo de un equipo muy grande que está por aquí, pues, Clara, Lidia, Teresa, Amanda, nos están todas por aquí dispersas, Ángela Rodríguez, Alba, tenemos muchas compañeras que hoy no han podido venir, pero sí quiero trasladaros esa idea porque me parece que es otra de las ideas poderosas del movimiento feminista, que las cosas se hacen en común. Solas no podemos y solamente en común vamos a ser capaces de hacer las cosas, sobre todo las más importantes, y por eso también nos parece central la idea de la alianza feminista. En común, entre diferentes generaciones, en este ministerio hay mujeres muy jóvenes, pero también hay mujeres, Aboti García Rodrigo, por ejemplo, que es la primera directora general de diversidad sexual y LGTBI, si no la conocéis, buscadla en Google en cuanto salgáis de aquí, o incluso ahora, si queréis, porque es una luchadora de las más incansables por los derechos LGTBI. Lleva luchando toda su vida, estaba ya jubilada y le propusimos formar parte del ministerio y se ha lanzado a este proyecto, lógicamente porque sabe que no está sola. Beatriz Jimeno es otra de las compañeras, directora del Instituto de la Mujer, que lleva décadas luchando, haciendo planteamientos, ayudando a la reflexión, os hablaré después un poquito del Instituto de la Mujer, y también gente muy joven como Ángela Rodríguez, que está en la veintena. Así que creo que también en el ministerio tenemos que hacernos cargo de esa intergeneracionalidad. E insisto mucho en esto porque, insisto, creo que algunos de los debates que estamos teniendo, las feministas, por lo menos se afrontan de otra manera cuando nos reconocemos. Entre diferentes generaciones y entre diferentes compañeras que venimos de tradiciones y de trayectorias militantes muy diferentes, pero que somos plenamente conscientes de que solo si nos juntamos vamos a ser capaces de afrontar las transformaciones sociales que este país necesita. A partir de ahí, el planteamiento de la alianza feminista creo que no es menor también por el adversario que tenemos enfrente. Yo creo que el movimiento feminista, junto a la lucha contra el cambio climático, son los dos movimientos sociales y políticos de mayor potencia transformadora en este momento a nivel internacional, a nivel mundial, no solamente en España. Y el feminismo siempre ha hecho historia en España y creo que en el mundo, pero en concreto en España, y también ha empujado las leyes que han permitido que hoy tengamos más derechos de los que teníamos hace 10, hace 15, hace 20 o hace 30 años. En este tiempo, además, el movimiento feminista ha sido capaz de situarse en el centro del debate político. Las huelgas feministas, las movilizaciones del 8 de marzo, las del 25 de noviembre, muchas de las más veteranas sabrán y podrán contarnos y nos cuentan, de hecho, cómo había muchos años en los que esas convocatorias eran convocatorias a las que iban muy pocas mujeres. Convocatorias en las que a veces te podía el desánimo, porque parecía que nunca jamás el feminismo podría ser un tema de debate público con la potencia transformadora que ahora existe. Entonces, ahora, además de existir un profundo debate feminista y muchísimas mujeres dedicando muchísimas horas y mucho tiempo de su esfuerzo a pensar, a reflexionar y a actuar de forma feminista y a impulsar transformaciones feministas, el feminismo está en el centro del debate público, como uno de los dos movimientos que más capacidad transformadora tiene de nuestras sociedades en un momento en el que, además, hay mucha quiebra de los consensos sociales y hay muchísima gente que no confía en algunas instituciones o que piensa que hay muchas cosas que deben ser cambiadas para garantizar que todas las vidas son dignas de ser vividas y que todos los derechos de las personas se ven garantizados en nuestras sociedades. Entonces, lo que tenemos enfrente, y por eso os decía que creo que es poderosa la idea de la alianza feminista, no solo por lo que implica de reconocernos y de entender nuestra historia y de saber que las que han venido antes ya nos han explicado muchas veces que solas no podemos y solo con amigas podemos, recordando ese eslogan de la bola de cristal, sino también por a quien tenemos enfrente. La reacción feroz de la extrema derecha, en este país de la extrema derecha, de la extrema extrema derecha y de la extrema 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 derecha, no nos hubiese elegido, no hubiese elegido a las mujeres como objetivo de sus ataques, como su principal adversario, si no fuese porque el feminismo no está planteando mejoras para las mujeres, que por supuesto, porque ahora mismo vivimos en sociedades en las que nos vemos discriminadas y en las que por el hecho de ser mujeres nos agreden, tenemos peores trabajos, tenemos peores salarios, tenemos peores pensiones, nos dedicamos a las tareas más invisibles de los cuidados y nos ocurren muchas cosas que son injustas y que nos ocurren por el solo hecho de ser mujeres y que tienen un origen estructural. Pero el feminismo no está solamente planteando una propuesta política para las mujeres, sino para el conjunto de la sociedad. Una sociedad feminista es una sociedad mejor también para los hombres. Y además tiene un profundo potencial transformador, porque está diciendo que algunos de los elementos básicos, cuando digo básicos digo de base, estructurales, de cómo hemos organizado nuestras sociedades hasta ahora, tienen que cambiar porque si no va a ser imposible que la sociedad sea igualitaria. Y pienso, por ejemplo, después me referiré un poco más a ello, a las tareas de cuidados. Si no repensamos, primero, que las tareas de cuidados existen, porque a veces parece que cuando hablamos en el debate público eso forma parte del ámbito de lo privado y que eso no contribuye en nada al desarrollo de un país. Pero si no se hace la comida, si no se plancha la ropa, si no se lava la ropa, no hay persona, ni hombre ni mujer, que pueda ir al trabajo y que pueda desarrollar la actividad denominada clásicamente productiva, que genera riqueza. ¿Por qué no contamos las tareas de cuidados como parte de la riqueza del país? ¿Por qué no reflexionamos sobre el hecho de que son tareas tradicionalmente consideradas del ámbito de lo privado y ejercidas fundamentalmente por mujeres? Esos debates son debates de estructura, de base, de replantearnos cómo nuestra sociedad puede reorganizarse para ser una sociedad en la que vivamos en pie de igualdad y en la que, además, todas las vidas, con sus particularidades, eso es lo que significa la interseccionalidad de la que habla el movimiento feminista, que al final, cuando aterrizamos en una persona, vemos que, además de mujer, es migrante, que no sabemos si está o no en situación irregular, que las cosas y las leyes te afectan diferente si tienes 50 años o si tienes 15, que las cosas y las leyes te afectan diferente si vas en silla de ruedas o no vas en silla de ruedas, eso es la interseccionalidad y creo que ese planteamiento que hace el movimiento feminista es clave para entender que nuestra sociedad necesita transformaciones y que, insisto, solamente si acudimos a algunos elementos estructurales vamos a ser capaces de garantizar sociedades más igualitarias. Y, precisamente, por el potencial transformador que tiene el movimiento feminista, porque quiere ir a la raíz de la organización de nuestras sociedades, es por lo que la extrema derecha nos utiliza o nos elige como blanco de sus ataques, aparte de porque son machistas y muchas veces misóginos, pero aparte de eso porque estamos haciendo un planteamiento de transformación profunda de la sociedad, que no se resuelve con una ley o con dos leyes o con tres leyes, sino que se resuelve pensando en cómo podemos cambiar muchas cosas que tienen que ser cambiadas de forma, de eso hablábamos antes con las compañeras del Fórum de Política Feminista, de forma muy interdisciplinar, muy transversal y capilarizando todo, en el caso de la política institucional, pues todas las administraciones, desde la Administración General del Estado hasta los ayuntamientos. Creo, además, que esa reacción de la extrema derecha tiene que ver con que, para ellos, la única forma de crecer y de sobrevivir es conservar los aspectos más depredadores del sistema actual. La extrema derecha solamente crece cuando los servicios públicos están privatizados o están externalizados, cuando lo común es muy pequeño y, por tanto, las mujeres tenemos que estar más preocupadas de ver cómo nos hacemos cargo de una situación de dependencia de un familiar o de los niños y las niñas, cuando llevamos sobre nosotras el peso de tener que trabajar para complementar el salario del hombre, que es lo que empezaron haciendo muchas mujeres, por ejemplo, a paradoras de calzado, porque el sueldo no llegaba. Entonces, la mujer, además de estar en casa, que era el lugar asignado por la naturaleza a la mujer, tenía que salir un poco a escondida, sin derechos laborales, muchas veces trabajando sin contrato de trabajo, con muchísima más precariedad, a complementar ese salario familiar que se supone que traía solamente el hombre. Entonces, la extrema derecha solamente crece conservando los aspectos más depredadores de este sistema, que son las privatizaciones, que es hacer pequeño lo público, que es la corrupción como forma de organización de la actividad, de entender cómo se gobierna, muchas veces lo hemos dicho, la corrupción como forma de gobierno, entendida como la forma en la que esa derecha entiende las instituciones para su propio beneficio y no para cuidar el común. La explotación del planeta, todo eso exige patriarcado y exige machismo. Y, por tanto, creo que es importante que entendamos que la extrema derecha no solamente nos elige como blanco de los ataques porque sean machistas, sino que a veces, incluso no considerándose machistas, lo que no entienden es que el feminismo está proponiendo y haciendo una propuesta tan transformadora que la extrema derecha, que para sobrevivir necesita conservar lo que hay actualmente, nos elige como el blanco de sus ataques precisamente porque estamos proponiendo modelos de sociedad completamente diferentes. Ellos necesitan de la desigualdad para sobrevivir y para crecer como opción política y nosotras estamos planteando que solo con sociedades más igualitarias, donde lo común sea grande, donde los servicios públicos sean de calidad, donde los docentes y las docentes, el personal sanitario, tengan una buena consideración, unas buenas condiciones de trabajo, solo así vamos a poder vivir en sociedades más igualitarias. Y por eso creo que solo con una poderosa alianza feminista vamos a poder hacer frente a esa reacción y transformar la sociedad. Una alianza que, por cierto, y vuelvo al tema de la memoria, no es una cosa novedosa que se nos ocurra ni a las jóvenes ni a este ministerio. Esa alianza ha existido siempre y antes mencionaba a las cigarreras que solamente en alianza fueron capaces de conquistar determinados derechos laborales, incluso ya no solo de conquistar derechos, sino de organizarse. O sea, nosotras, una compañera, también nos hablaba antes del equipo, porque todas las ideas que yo planteo aquí son ideas que parten de la reflexión colectiva, lógicamente, de todas las mujeres y también los hombres que forman parte, pero fundamentalmente las mujeres que forman parte del equipo ministerial. O sea, que hay muchas voces en estas ideas. Y esa alianza feminista ha existido siempre, no solamente para conquistar derechos, sino simplemente para sobrevivir. Una compañera me decía, hemos sobrevivido porque nos hemos apoyado las unas a las otras. Y es que es tan verdad, ya no solo para luchar, reivindicar y conquistar derechos, sino simplemente para sobrevivir, para que mientras yo estoy aquí, tengo una compañera que, además de trabajar, está ayudando a que mi hija Itana esté acompañada, cuidada, mientras yo puedo estar hablando aquí. Y eso les pasaba también a las cigarreras, que tenían que dejarle las niñas o los niños a otra compañera para estar trabajando un rato y después ocuparse ellas de los niños o de las niñas de otras compañeras para que ellas pudieran trabajar. Entonces, esa alianza creo que es una de las señas de identidad del movimiento feminista y que hoy tiene mucho sentido que no nos olvidemos de que es lo más importante para conseguir los objetivos de las feministas. Y también que lancemos ese mensaje aprovechando que el domingo tenemos una gran movilización, unas grandes movilizaciones en todo el Estado con motivo del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Importante también recordar por qué se conmemora ese día, que tiene que ver con las luchas de muchas mujeres obreras que trabajaban a destajo, que trabajaban en condiciones de penosidad absolutas y que se juntaron para luchar por sus derechos. Y eso es lo que ha hecho posible que hoy nosotras estemos aquí. Intento ir rápido en plantearos tres ejes que para nosotras, tres más uno en realidad, tres ejes que para nosotras son centrales en el desarrollo de las políticas, lo que nos va a orientar en nuestra acción política. El primer eje tiene que ver con las políticas de supervivencia y para erradicar las violencias machistas. Nosotras pensamos que la violencia contra las mujeres es una de las violaciones de derechos humanos más graves, más invisibilizadas, más cotidianas, más agresivas, más salvajes, que se pueden hacer y que se hacen de hecho y que ocurren en el mundo entero. Violación de los derechos humanos que, insisto, no solamente es muy común y muy salvaje, es además muy invisibilizada y muchas veces muy naturalizada. Uno de los objetivos que perseguimos con la Ley Integral de Garantía de la Libertad Sexual es precisamente eso, dar la reflexión en el conjunto del país, porque esto tiene que terminar entrando en nuestros cuerpos, tiene que convertirse en una práctica cotidiana, reflexionar sobre muchas conductas y muchas cosas que hasta ahora no se consideraban violencia y que aún hoy hay personas que no consideran violencia machista y que en realidad sí lo son, que se pueden hacer porque existe una estructura de sociedad que cosifica el cuerpo de las mujeres, una estructura de sociedad que parece legitimar a según qué hombres para decir según qué cosas o hacer según qué cosas con los cuerpos de las mujeres y que solo por eso pasan ciertas cosas que parecen muy naturales pero que en realidad deben ser reconocidas no solo por las leyes y por el Código Penal, sino fundamentalmente por las personas, por los hombres y las mujeres que viven y habitan en este país como formas de violencias machistas que por tanto no se pueden hacer simplemente y que tiene por objetivo erradicar por tanto las violencias sexuales. Vamos por tanto, y es uno de los ejes de trabajo del Ministerio, hacer frente a todas esas formas de violencia, creo que eso tiene muchísimas derivadas de las que no voy a detenerme pero que tienen que ver con todos los estándares y todos los organismos internacionales desde la CEDA o el Convenio de Estambul-Varsovia que nos están diciendo que hay que luchar de forma decidida contra las violencias machistas porque si no, si hay gobiernos y estados que no luchan contra las violencias machistas de alguna manera son también responsables de que esas violencias se produzcan o sea que tenemos responsabilidad respecto a las víctimas y respecto a la posibilidad de transformar las sociedades y nos importa mucho incidir en que queremos luchar de forma integral contra todas esas formas de violencias machistas que no son violencias que formen parte del ámbito de lo privado que es otro de los debates que vamos a tener con la extrema derecha no es violencia doméstica, son violencias que tienen un origen estructural y por lo tanto que forman parte del ámbito de lo público y del debate de lo público incluso cuando se dan en ámbitos privados como puede ser la familia o la casa pero también se dan en el ámbito del ocio en el ámbito del trabajo, en los estudios es decir, que son violencias que tienen un origen estructural y por tanto que forman parte de lo público y del debate de lo público y queremos luchar contra ellas de forma integral y nos parece muy importante reflexionar también sobre eso porque no solo basta modificar el código penal que es una cuestión esencial y también muy importante y uno de los gritos del movimiento feminista pero no basta con eso si no hay prevención, si no hay coeducación precisamente por eso la censura parental no es una ocurrencia de la extrema derecha es la forma que tienen de poner en la diana a uno de las instituciones y a uno de los colectivos como es el colectivo de los y las docentes que son claves para la transformación social y para la prevención de las violencias machistas porque en la coeducación en la educación desde que los niños y las niñas son muy chiquititas es donde está la clave o una de las claves fundamentales para poder combatir y prevenir y erradicar las violencias sexuales también tenemos, insisto, la prevención y no quiero dejarme una cosa que es absolutamente pionera en esta ley y que vamos a pelear con uñas y dientes para que se quede ahí que tiene que ver con la reparación no solamente creo que hay que pensar como sociedad en evitar las violencias sexuales y las violencias machistas y en cómo castigamos a los agresores eso es el código penal cuando se producen esas violencias sino en qué les pasa a las mujeres que han sufrido una agresión sexual y cómo socialmente tenemos que hacernos cargo de acompañar a esas mujeres después de que se ha producido esa agresión sexual la reparación es uno de los aspectos absolutamente novedosos de la ley de libertades sexuales y vamos a insistir mucho en ello vamos a pelear la ley con uñas y dientes este gobierno porque sabéis que tiene un trámite parlamentario donde estoy convencida de que va a haber debate ojalá no lo haya ojalá no lo haya pero creo que lo va a haber vamos a pelear cada coma de esa ley pero algo que vamos a pelear muy especialmente es esa parte de la prevención y esa parte de la reparación porque si no hay reparación estamos mandando un mensaje social y es que no nos importan las mujeres a las que son víctimas de una violencia sexual y yo creo que ese mensaje no lo queremos mandar ni es decente que lo hagamos hay otras muchas cosas que pensamos que tienen que ver con el desarrollo del pacto de estado con contar mejor ya tenemos contabilizamos muchas víctimas de violencia las de violencia de género pero hay otras muchas víctimas de violencias machistas que todavía no tienen una contabilidad oficial y creo que también es importante que avancemos en esa línea el pacto de estado así nos mandata os decía atender todas las violencias todas las víctimas que cumplamos con todas nuestras responsabilidades y a lo largo y ancho de toda la administración y como os decía antes con una perspectiva interseccional es decir entendiendo que cuando vemos cada caso concreto hay muchísimas circunstancias la edad si hay o no una situación de diversidad funcional si hay o no un origen en otro país o en este el color de la piel que pueden estar condicionando sufrimientos diferentes para esas mujeres antes hablábamos también con las compañeras de la importancia de dotar económicamente a la lucha contra las violencias machistas no es lo único importante pero es muy importante y eso se peleó mucho fue una de las peleas más importantes del pacto de estado de conseguir ese pacto de estado mejorar el 016 y me voy a referir a tres cosas que creo que son muy importantes también dentro de este eje de la lucha por la supervivencia y contra las violencias machistas la primera la explotación reproductiva y ahí creo que tenemos un trabajo muy importante que hacer porque es un tema de los que está en el debate feminista y en el debate social de una forma curiosa de una forma en la que parece que solamente es una cuestión de elección y libertad personal de las mujeres y por tanto con esa falacia de que la explotación reproductiva tiene que ver con la libertad individual de cada mujer igual que la posibilidad por ejemplo de ser o no esclavo porque claro vamos a llegar a un punto en el que al final vas a poder vender un órgano o decidir ser esclavo o esclava y es como es una cuestión de libertad individual pues entonces si tú quieres la humanidad ya hace bastantes años que decidió que hay cosas que aunque una persona quiera no se pueden hacer porque degradan a la condición humana y porque vulneran tus propios derechos ser esclavo ser esclavo o esclava es una de ellas entonces es muy curioso es muy curioso que en esta cuestión solamente hablamos de la libertad supuesta libertad individual de una mujer pero nunca hablamos de aquellas mujeres y vemos muy pocas veces ojalá pudiéramos verlo más vemos muy pocas veces en qué condiciones viven la mayoría de las mujeres que están en esas prácticas de las mujeres que gestan quiero decir ¿por qué no salen nunca? ¿por qué no salen nunca sus voces sus testimonios? ¿por qué no aparecen nunca en este debate? y cuando aparecen son siempre aquellas mujeres que en términos estadísticos representan una minoría que a lo mejor es una mujer que vive en Estados Unidos de clase media o clase media alta pero la mayoría de las mujeres que están en esa situación son mujeres que viven en países con una situación de precariedad y pobreza y miseria absoluta y nunca salen sus voces nunca salen creo que es importante que ayudemos a que esas voces salgan o por qué no hablamos de la industria que está detrás de esto tampoco sale nunca esa industria tampoco está esa voz parece como si tuviésemos un debate y si vamos a tener el debate sobre la explotación reproductiva tengámoslo teniendo en cuenta a todos los actores que están ahí también aquellos que están sacando un beneficio económico de la explotación reproductiva en este momento a lo largo y ancho del mundo entonces ese eje de trabajo nos va a importar mucho el del aborto lo decía antes y no me voy a entretener pero para nosotras es muy importante por hacer honor a Viviana Aido que es importante pero también porque nos parece que la ley tiene que recoger tiene que recogerse o tiene que estar en los términos en los que estaba en el 2010 incorporando algunas cuestiones como que no se pueda acosar a los profesionales y las profesionales que trabajan en las clínicas en las que se practican interrupciones voluntarias del embarazo y mucho menos a las mujeres que toman esas decisiones entonces eso vamos a trabajarlo y por último la lucha contra la explotación sexual que para nosotras es otra prioridad he dicho en más de una ocasión que este ministerio tiene una orientación abolicionista tiene un objetivo abolicionista también lo voy a decir con claridad y me parece importante hacerlo en la universidad porque la prostitución es uno de los debates que bueno históricamente en el feminismo ha provocado debates muy encarnados muy de guata como dicen los chilenos muy desde las tripas y desde las entrañas y nuestro objetivo como ministerio no creo que sea resolver ese debate pero soy consciente de que vamos a tener que trabajar y tomar decisiones al respecto este ministerio tiene un horizonte abolicionista este ministerio no va a dejar de considerar feministas a mujeres que piensan diferente y me parece importante decirlo yo tengo compañeras de las feministas con las que he peleado codo a codo y con las que voy a seguir peleando codo a codo y de las que no dudo ni por un segundo de su convicción feminista que piensan diferente a mí en esto y las voy a seguir considerando compañeras y voy a seguir yendo al 8 de marzo con ellas y voy a seguir saliendo a las calles a pelear con ellas pero además creo que hay un elemento importante de ese debate a lo mejor ese nos toca más a nosotras como institución que al movimiento feminista pero si os lo transmito y es que este no va a ser el primer gobierno abolicionista o en el que haya mujeres abolicionistas ha habido otros gobiernos en el que ha habido compañeras abolicionistas y les ha resultado tremendamente difícil tremendamente difícil y lo quiero insistir por tercera vez tremendamente difícil a veces hasta el punto de que ha sido tremendamente difícil y creo que algunas compañeras sabéis a lo que me refiero luchar luchar para avanzar y dar pasos adelante en la lucha contra la explotación sexual y en la abolición de la prostitución entonces creo que nos corresponde ser rigurosas y creo que nos corresponde no decir tanto o que no nos pregunten tantas veces que yo lo voy a responder todas las veces que haga falta pero que creo que no va tanto la cosa de decir muchas veces que yo soy abolicionista sino de buscar soluciones que nos acerquen a un escenario de fin de la explotación sexual en un escenario completamente difícil porque si no ya habría habido gobiernos que hubiesen actuado antes y si no lo han hecho creo que no es porque no haya habido mujeres abolicionistas en esos gobiernos o en los partidos de esos gobiernos creo que es porque es una cuestión tremendamente difícil de abordar y que nos va a exigir mucha finura entonces sé que es un debate encarnado y difícil en el movimiento feminista nosotras vamos a tomar decisiones pero creo que es importante al menos desde la institución reconoceros desde qué punto partimos y cómo miramos esto que es con mucha decisión sabiendo que vamos a tener que trabajar esto y una de las leyes más importantes de esta legislatura creo que va a ser esa ley integral de lucha contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual creo que podemos hacer más cosas pero creo también que vamos a tener que ser muy rigurosas y que no olvidarnos que hay otras compañeras que lo han intentado y por lo que sea lo han tenido tremendamente difícil además de eso porque llevo mucho rato dedicado a la lucha contra las violencias machistas me importaba dejar claros estos temas pero hay otro eje que va el segundo pero no porque sea menos importante sino porque por alguno hay que empezar este 8 de marzo creo que hay un mensaje importante que transmitir y es que feminismo no es solamente lucha contra las violencias machistas lucha sin cuartel contra las violencias machistas feminismo también es redistribución de la riqueza redistribución del tiempo y redistribución de los cuidados eso sin eso no va a haber una sociedad feminista si no hay redistribución del tiempo de la riqueza y de los cuidados no va a haber una sociedad más feminista creo que en España cada vez se va conociendo más no lo voy a dar por objetivo conseguido no lo creáis pero creo que cada vez se conoce más lo que significa el techo de cristal y muchas veces nos preguntamos por qué no hay más mujeres tomando decisiones en consejos de administración en gobiernos en parlamentos por qué no hay más mujeres candidatas pero no se nos puede olvidar sin descuidar ese objetivo de que haya mujeres que vayan rompiendo ese techo de cristal de que la mayoría de las mujeres nos enfrentan a un problema de techo de cristal ese techo lo miran desde muy abajo porque están pegadas a un suelo pegajoso y estoy pensando en las mujeres que trabajan en el servicio de ayuda a domicilio en las kelis en las aparadoras del calzado en las mujeres que trabajan con productos elaborados del mar que están en una situación de precariedad de pobreza la precariedad y la pobreza tiene rostro de mujer las familias monoparentales la mayoría de ellas son familias con una mujer a cargo sola de uno o más hijos o hijas y que se encuentran muchísimas trabas para poder desarrollar un proyecto de vida mínimamente digno y creo que este ministerio lógicamente de forma transversal esas competencias no son nuestras ni siquiera una partecita pero tenemos el reto de conseguir que todo y no digo reto porque mis colegas no se lo crean no se me entienda mal que está la cosa como para que se me entienda mal pero creo que tenemos el reto o para que me explique mal mejor dicho pero creo que tenemos el reto de conseguir avanzar en esa idea de que también hacer políticas que cuidan lo común que cuidan los servicios públicos que cuidan la atención a la dependencia que desmontan la reforma laboral son políticas profundamente feministas muchas veces cuando debato con compañeras diputadas por ejemplo de la derecha que me dicen yo también soy feminista y yo también he sufrido las consecuencias de un mundo machista y siempre les digo no me cabe la menor duda yo lo he visto con mis propios ojos a mujeres de la derecha ser tratadas de una forma machista y sufrir las consecuencias del machismo todas las mujeres por el hecho de serlo incluso las que más de extrema derecha se sientan han sufrido las consecuencias del machismo no me cabe ninguna duda eso sí no por el hecho de ser mujer haces políticas feministas eso también es así de claro entonces si tú como mujer haces políticas o participas de hacer políticas que recortan que hacen pequeños los servicios públicos que privatizan estás aplicando políticas que tienen aparentemente son neutras pero tienen una consecuencia desigual sobre hombres y mujeres y os podéis imaginar cuál es la parte que sufre más que no son precisamente los hombres y eso creo que tiene que ser otra de las señas de identidad de este gobierno para llamarse feminista y tiene que ver con la ratificación del convenio 189 de la OIT la ley de tiempo corresponsable hay muchas cosas en el pacto de gobierno que creo que podemos trabajar en ese sentido y por último creo que es importante hablar de las políticas de cuidado y de respeto de la diversidad eso es una competencia de este ministerio hay dos direcciones generales dedicadas a ello la de diversidad sexual y LGTBI que es la que dirige Boti García existe por primera vez es de nueva creación y creo que es muy importante que haya una activista tan veterana como Boti al frente y la de diversidad étnico-racial es tarea de este ministerio y permitidme una cosa es tarea del feminismo no olvidarse de que hermanándonos con otras luchas somos más fuertes creo que ese es un mensaje que también nos han enseñado las compañeras que han venido antes no solamente porque creo que una sociedad democrática no puede tolerar ni el racismo ni la xenofobia sino o las agresiones LGTBI fóbicas o las agresiones a las personas trans sino porque yo creo que es importante no entrar en una competición de derechos los derechos humanos no compiten entre sí los derechos de unas no compiten ni ponen en cuestión en mi opinión los sujetos políticos de la lucha de nadie las mujeres sabemos que nuestra lucha si se hermana con otras luchas es más fuerte creo que eso nos lo han enseñado las que han venido antes y creo que es una de las señas de identidad que el movimiento feminista hoy tiene ampliar derechos en mi opinión ampliar derechos para colectivos absolutamente vulnerables y que están viendo sus derechos cercenados y vulnerados de forma cotidiana hay más de un 80% de personas trans en desempleo eso ocurre por el hecho de ser personas trans independientemente de que entendamos o no cómo se sienten independientemente de eso lo cierto es que esas personas existen y son sujetos de derechos y por tanto creo que tenemos la obligación de garantizar que los derechos humanos se cumplen en España para todas las personas y creo que eso no pone en duda que el sujeto político del feminismo seamos las mujeres creo que eso lo que hace es hacernos más fuertes porque peleamos con compañeras y compañeros de lucha que quieren un país más justo y un país también más feminista y que han tomado conciencia de que un país feminista es un país mejor también para ellas y para ellos y por tanto me parece muy importante que las políticas de este gobierno y de este ministerio tengan claro que hermanándonos con otras luchas somos más fuertes y creo que eso no nos cuestiona sino que nos ayuda a avanzar y avanzar más rápido y por último aunque no sea un eje como tal de trabajo nos importa mucho devolver al instituto de la mujer a lo que nunca debió en nuestra opinión dejar de ser el instituto de la mujer está compuesto por un montón sobre todo de mujeres también hay hombres pero de mujeres que han dado su vida dentro y fuera de las instituciones para luchar por el feminismo y creo creemos ese es un objetivo que tenemos con Beatriz Jimeno con la directora del instituto que el instituto de la mujer tiene que volver a ser un centro de pensamiento y de acción política feminista de referencia internacional una especie de think tank feminista que nos ayude a reflexionar y a ser más certeras en los pasos que tenemos que ir dando y creo que es importante resituar y colocar al instituto de la mujer al instituto de las mujeres queremos que se llame instituto de las mujeres y eso creo que lo podremos hacer más rápido que tarde creo que es importante volverlo a situar en una posición en la que nuestra opinión nunca debió dejar de estar las compañeras que formáis parte de generaciones más jóvenes creo que es súper útil saber y conocer lo que el instituto de la mujer ha venido haciendo en los últimos años porque es un trabajo de hormiga es un trabajo que está en todo el territorio no tiene una sede en Madrid lógicamente pero tiene sede también en todas las comunidades autónomas y las provincias y entonces creo que es muy útil conocer acercarse un día y conocer a las mujeres que han hecho posible que ese instituto sobreviva porque gracias a ellas ha sobrevivido frente a quienes se lo han querido cargar y creo que es importante devolverlo al lugar del que nunca debió salir y para terminar que ya me he enrollado lo suficiente quería deciros que es el mensaje que más importante me parece y nos parece transmitiros que este ministerio tiene que ser la casa común de muchas millones de mujeres también de los hombres pero de muchas mujeres que llevan mucho tiempo o poco tiempo luchando porque vivamos en una sociedad más feminista y en una sociedad mejor somos muy conscientes del papel diferente que tiene un gobierno y un ministerio del que tiene un movimiento social una asociación feminista una movilización pero creemos que es importante y eso se lo he transmitido también a las compañeras del Fórum de Política Feminista cuando hemos estado hablando que creemos complicidades habrá momentos de diferencia momentos de tensión momentos de crítica también os digo sin vuestra crítica y sin vuestro empuje lo que nosotras hagamos siempre por definición será menos ambicioso que si ya estáis empujando y estáis apretando fuerte ese es el papel de la sociedad civil empujar para que los cambios sean más contundentes sean más rápidos y sean mejores por lo menos así entiendo yo que es el papel de la sociedad civil en un proceso de transformación social y en una sociedad pero también que sintáis que tenemos que encontrar los momentos de complicidad las instituciones y la sociedad civil en beneficio de un proceso de transformación social que de no darse no solamente va a hacer que mujeres y hombres sigamos siendo profundamente desiguales sino que va a ir a peor porque tenemos en frente un adversario que si gana posiciones no va a ser para garantizar derechos va a ser para ponerlos en duda incluso si puede arrebatarlos los derechos no caen del cielo ni tampoco se quedan ahí para siempre eso también nos lo han enseñado las que han venido antes los derechos se conquistan peleando poniendo el cuerpo generando por supuesto complicidades con las instituciones pero también si nos descuidamos nos los pueden arrebatar entonces es importante tener conciencia de que las que han venido antes han conquistado unos derechos que ahora nos toca mantener también mejorar o ampliar otros pero que se lo debemos también a ellas entonces para nosotras es muy importante hablar de esa alianza feminista construirla y sabiendo que ocupamos roles diferentes y que habrá momentos para la crítica para el debate encarnizado y para la profunda diferencia porque habrá esos momentos por encima de eso tenemos que ser capaces de construir al menos algunas mínimas complicidades que nos permitan luchar de forma decidida para que este país en lo que a mí me compete después de esta legislatura sea un país más feminista más justo y mejor para la vida de las mujeres muchísimas gracias